Defensores de derechos humanos de inmigrantes en Estados Unidos están dirigiendo su atención al Poder Ejecutivo y a las elecciones del 2024, mientras los debates sobre seguimiento fronterizo se intensifican en el Capitolio. Aseguran que el presidente Joe Biden debería utilizar la autoridad presidencial para acelerar las opciones legales para los migrantes Dreamers, cuyo estatus temporal es vulnerable en los tribunales.